...como de 35-27, condenándonos a la primera de los 6 años y 6 meses de decisión, como esta multa de los 6 años de la fecha, así que la humanidad con el artículo 1, con el artículo 1, con el artículo 1, con el artículo 1 y 5.1 del artículo 1 de la nación, así que el artículo 2, con el artículo 1 y 4, así que el artículo 1 y 5.3 y 5.3, así que el artículo 1 y 5.3 y 5.3, con el artículo 1 y 5.3, con el artículo 1 y 5.3, con el artículo 1 y 5.4, declarar culpable a Pablo Andrés Frías, DNI número 30033, de condiciones personales ya filiadas en autos, como coautor, finalmente responsable, del delito de tenencia de suficientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, de visto y reprimido por el artículo 5, inciso C, artículo 11, inciso C, de la ley de C.C.P. 37 y artículo 45 del C.P., condenándolo a la pena de seis años de prisión, como a la multa de 60 unidades fijas, artículos 40, 41 y 21 del C.P. y 501 del C.P.N., accesorios legales, artículo 12 del C.P. y costas, artículos 530 y 531 del C.P.N. 5. Absolver por el beneficio de la duda a Juan Pablo Morales, DNI número 18136. Absolución para Juan Pablo Morales, reiteramos, absolución para Juan Pablo Morales. ...de la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, de visto y reprimido por el artículo 5, inciso C, y artículo 11, inciso C, de la ley 23.737, como coautor artículo 45 del Código Penal, por el cual fue acusado, disponiéndose el cese de todas las restricciones oportunamente impuestas, conforme se considera artículo 3 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación. 6. Absolver por el beneficio de la duda a Ramón Gastón Emiliano Baygorri, del delito de comercialización de estos pacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, de visto y reprimido por el artículo 5, inciso C, y artículo 11, inciso C, de la ley 23.737, como coautor artículo 45 del CEP, por el cual fue acusado, disponiéndose el cese de todas las restricciones oportunamente impuestas, conforme se considera artículos 3 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación. 7. Absolver por el beneficio de la duda a Marcos Andrés Zoruco, DNI 35.269.244, del delito de comercialización de estos pacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, de visto y reprimido por el artículo 5, inciso C, y artículo 11, inciso C, de la ley 23.737, como coautor artículo 45 del CEP, por el cual fue acusado, disponiéndose el cese de todas las restricciones oportunamente impuestas, conforme se considera artículo 3. Reiteramos la información. Absolución por el beneficio de la duda para el ex camarista Juan Pablo Morales, quien está siguiendo las alternativas de juicio desde la Policía Federal en Bergamino. Absolución por el beneficio de la duda también para Marcos Zoruco, para Ramón Carosín, Baygorri y para Gabriel Lazarte. Seguimos escuchando la lectura de la resolución. Artículo 29 bis de la ley 23.737, como coautor artículo 45 del Código Penal, por el cual fue acusado, disponiéndose el cese de todas las restricciones oportunamente impuestas, conforme se considera artículo 3 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación. 9. Absolver por el beneficio de la duda a Emilce Elizabeth Araos, DNI 39... Absolución también para Emilce Araos, recordemos que la Fiscalía había pedido una pena de dos años de prisión. ...para conocer algunos de los beneficios de los artículos 5, 6, 7, 8, 10 y 25 de la ley 23.737, previsto y reprimido por el artículo 29 bis de la ley 23.737, como coautora artículo 45 del Código Penal, por el cual fue acusada, disponiéndose el cese de todas las restricciones oportunamente impuestas, conforme se considera artículos 3 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación. 10. Disponer el decomiso de la motocicleta marca Motobel, modelo CJ-150, dominio 668-LMR y de la totalidad del dinero secuestrado en relación al hecho aquí juzgado y condenado, conforme artículo 23 del Código Penal y artículo 30 de la ley 23.737, siguientes y concordantes, y artículo 522 del Código Procesal Penal de la Nación, como así también la destrucción de los pacientes en infracción, artículo 30 de la ley 23.737 y la oportuna restitución de aquellos elementos en que sea pertinente, artículo 23 del CEP. 11. Diferir la regulación de los honorarios de los doctores Piedro Cusciano Vélez, Luciano Alberto Rojas, Roberto Mazzucco y Víctor García, por su actuación en esta instancia para su oportunidad. Mientras está finalizando la lectura de la resolución por parte de la secretaria Constanza Oviedo, habrá que esperar cuándo va a ser la lectura de los fundamentos, prisión de seis años y seis meses para Marco Rearte. El 26 de noviembre se dará a conocer los fundamentos de la sentencia. Reiteramos entonces, absolución por el beneficio de la duda para Juan Pablo Morales, el excamarista, condena de seis años y seis meses de prisión para Marco Rearte, seis años de prisión para Pablo Andrés Piquinino Frías. Gracias por su atención. Están todos ocupados. Que tengan buen día. El presidente del Tribunal Oral Federal, Mario Martínez de La Rioja, acompañado por Julián Falcucci y Federico Botandri, magistrados de Córdoba y de Santiago del Estero. Vamos a hablar con Luciano Rojas, abogado defensor de Juan Pablo Morales. Reiteramos seis años y seis meses de prisión para Marco Rearte, seis años para Pablo Andrés Piquinino Frías. Vamos a ver con Luciano Rojas, abogado defensor de Juan Pablo Morales. Quién va a hacer declaraciones en las afueras de este Tribunal Oral Federal, que tuvo la nota saliente, la absolución para seis de los ocho imputados que tenía esta causa. El dato saliente, sin duda, es la absolución por el beneficio de la duda para el excamarista Juan Pablo Morales, quien siguió estas últimas instancias del debate desde la Policía Federal en Pergamino. Ya recordemos que en lo que fue la renovación de esta audiencia, se dio a conocer que no se encontraba en la provincia, por lo que el Tribunal Federal ordenó que se ha trasladado hasta la Policía Federal en Pergamino para... vamos a escuchar a Luciano Rojas. Bueno, yo creo que ustedes los vi que la medida que usted estuvo en el curso de todas las audiencias, advirtió claramente que no había ninguna prueba de cargo que lo comprometía el doctor Morales. La verdad que es muy gratificante, tanto personal como profesionalmente, esta decisión, porque además de ser en este momento un representado, es un amigo. Así que bueno, espero que a partir de ahora él pueda retomar su vida y ejercer su profesión. ¿Doctor, van a tomar alguna acción legal después de darse a conocer este fallo? Bueno, vamos a esperar los fundamentos, vamos a ver cuál es el análisis lógico que hace el Tribunal para la conclusión y a partir de ahí veremos qué responsabilidades hay. Lo que sí, yo sigo sosteniendo que nunca debimos haber llegado hasta este momento. ¿Respecto a que sea por el beneficio de la duda y no dice gana la atención? También lo vamos a analizar, veremos de qué es lo que duda el Tribunal. Nosotros entendemos que no hubo lugar para ninguna duda. Todas las audiencias públicas, continuas, contradictorias, no hubo un solo testigo que pudiera ni siquiera mencionar que el doctor Morales tuvo alguna intervención en este hecho, que al final nunca se concretó esta operación, lo cual es al límite de lo ridículo. ¿Qué sigue pensando, doctor, luego de que, bueno, de estas resultados favorables para ustedes, acerca, bueno, de lo que fue el pedido y la condena de seis años que efectuó el Ministerio Público Fiscal? Mire, yo les pido que ustedes, que tienen antecedentes, protocolos en sus respectivos medios, que analicen el pedido de pena del Ministerio Público en distintas causas, por ejemplo, en Rivera, el doctor Rivera, que también lo defendí, el Ministerio Público le pidió diez años de prisión a una persona que era la primera vez que se enfrentaba a un proceso penal, que por supuesto no tenía ningún antecedente, el secuestro era mínimo, y ahora a un multireincidente le pide seis años y medio, y así por algo que tengo presente. Es por eso que yo hablo de purga del Ministerio Público, porque se advierte que hay un criterio ambivalente en distintas causas, no sé cuál será lo que lleva al Ministerio Público a tener un temperamento de una forma en una causa y de otra forma en otra distinta. Para nosotros es preocupante no conocer las reglas claras, y a partir de esto es lo que habíamos manifestado en el alegato conclusivo. ¿Se cree que hubo un trato diferencial con el doctor Juan Pablo Morales como imputado en esta causa? Al contrario. ¿Por qué preferencial? No entendí la pregunta. ¿Pero por qué? ¿Se cree que se utiliza un criterio diferente para el curso, para este debate, para esta causa? Claro, bueno, su pregunta es medio compleja. Lo que yo entiendo es que usted me pregunta si la acusación, los criterios, los estándares de todo en cuenta el Ministerio Público para acusarse, yo creo que sí, que fueron muy laxos en este caso. Sí, doctor, y en relación a lo que ocurrió antes, digamos, cuando fue el momento de la última palabra, esto de que primero manifestó que se encontraba en la ciudad, luego se determinó que se encontraba fuera de la provincia, usted estaba al tanto de esta situación. Yo soy su persona de confianza en este momento, por supuesto, estoy al tanto de absolutamente todo. Lo que sí yo les pido, al momento de hacer sus crónicas, que tomen en cuenta de que una persona que está atravesando por el momento en el que está atravesando el doctor Morales no es sencillo. No es sencillo, y una persona que ha sido camarista, una persona que ha sido secretario de seguridad, atravesar este momento no debe ser nada fácil, y yo les pido que incorporen a su análisis todas estas cuestiones para poder entender su forma dubitativa, su forma, si se quiere, extraña, pero nada tiene que ver con ninguna interferencia del proceso, sino que es una cuestión personal. Pero justamente, digamos, ante su presunción de inocencia, quizás por ahí uno podría imaginar que podría estar sentado acá como el resto de los imputados. Bueno, sí, yo no sé qué imagina usted, lo que yo le puedo decir es que, es que como muchas de las personas, el doctor Morales se fue el fin de semana, luego tuvo un problema de salud y no pudo regresar, y lo acreditó con su certificado médico, por eso que el tribunal permitió que el veredicto lo pueda escuchar desde la delegación de la Policía Federal del lugar donde estaba. Es decir, que quede absolutamente claro, sin ningún tipo de duda, que Juan Pablo Morales no se estaba escapando de nadie, solamente estaba buscando tranquilidad para su espíritu, que yo la verdad puedo no compartir, pero sí lo puedo entender. Muchas gracias. Gracias. Luciano Rojas, el abogado defensor. Vamos a hablar con el doctor Víctor García. Bueno, su cliente también, Marcos Oruco, fue resultado beneficiado con la absolución. ¿Ha podido dialogar con él? ¿Qué le ha manifestado? En principio yo fui claro con él, en el sentido de que a lo largo del debate, una sola vez se lo nombró y no se lo relacionó directamente con el grupo que venía siendo juzgado, sino que se dice que sería en principio, el tribunal entendió que si sería en principio no era suficiente para mantener la acusación, lo expresaron en el voto absolutorio por parte de los tres miembros del tribunal. Él tiene una causa pendiente y, bueno, seguirá ligado por esa causa pendiente que no está en esta jurisdicción. Pero el resto, esperemos leer los fundamentos. Supongo que la fiscalía cazará el fallo, pero yo creo que los fundamentos de la deducción de las absoluciones son bastante buenos. Bueno, doctor, usted tiene mucha experiencia en el foro penal. ¿Qué lectura puede hacer acerca de este pedido de pena para siete de los ocho? Finalmente el tribunal termina condenando a dos de ellos nomás. Recién el doctor Rojas habló acerca puntualmente de la situación de Morales que, bueno, como le llamó la atención, no dijo la palabra animosida, pero debe entender eso en cuanto a la investigación y al pedido del Ministerio Público Fiscal solicitando además que existiera una purga del Ministerio Público Fiscal. Yo creo que, a ver, el doctor Rojas tiene su visión particular porque la situación de Juan Pablo, o Pablito, como decimos nosotros, Juan Pablo, es distinta a la de todos los demás por ser ex miembro del Poder Judicial, en fin, siempre él es el que aparecía en la primera hoja de todo esto. Pero si el cuadro probatorio no ayuda, no podemos inventar. Si se dijo una cosa porque fue más fácil, podía hacer eso, pero a la fecha el cuadro probatorio no era tal, y eso es lo que hizo el tribunal. Por probabilidad, no. Y esa nos dio la razón al doctor Rojas, y el doctor Rojas puede emitir todas las conclusiones que él crea que son atinentes a su asistido porque está en todo su derecho de así hacerlo, y Pablo tiene todo el derecho de salir a defenderse de estas acusaciones por las cuales fue blanco durante mucho tiempo. Muchas gracias, doctor. Víctor García, abogado de Marcos Soruco, quien fue beneficiado también con la absolución por el beneficio de la duda. Vamos a ver si podemos levantar alguna entrevista más también. No hay molla en cámara. Reiteramos entonces la información, sin duda va a ser la noticia del día, la absolución por el beneficio de la duda, para el ex camarista Juan Pablo Morales, quien llegó a esta instancia de debate acusado de comercialización de estupefacientes. Haciendo un raconto rápido de esta causa, recordemos que se inició el 31 de octubre del 2021, luego de que Gendarmería realizara una serie de allanamientos en domicilios de la zona sur de la capital, en donde incautó poco más de medio kilo de cocaína y marihuana en el domicilio de Pablo Frías. Frías, junto a su hermano Sebastián Lachancha Frías, Marco Rearte, fueron los primeros en ser detenidos, luego se produjeron una serie de allanamientos, y a raíz de la investigación de la pesquisa llevada a cabo por Gendarmería, de las escuchas telefónicas, surgió la presunta participación de Juan Pablo Morales, quien en ese entonces era abogado de Gabriel Lazarte, una de las personas que también hoy estuvo sentada en el banquillo de los acusados y también fue absuelta. Según la interpretación que hicieron los peritos que tuvieron a cargo de esta pesquisa y también la interpretación que realizó la Fiscalía, era que Morales había actuado como un nexo, como un puente entre Lazarte y los hermanos Frías para poder conseguir droga, para traerla desde Tucumán y Salta para posteriormente revenderla en esta provincia. Morales comenzó a ser juzgado junto a las otras siete personas el 24 de octubre, aquí en el Tribunal Oral Federal, con la salvedad de que Sebastián Lachancha Frías permanece en calidad de prófugo, recordemos desde febrero, ya que había violado la prisión domiciliaria. Desde el 24 de octubre había comenzado este juicio, el 7 de noviembre fueron los alegatos en los que la Fiscal María Correa había pedido una pena de seis años para Morales y también penas de entre dos y siete años para el resto de los acusados y finalmente hoy, en forma unánime, el tribunal integrado por el juez Mario Martínez, Federico Jotamni de Santiago del Estero y Julián Jafufasi de Córdoba, decidieron la absolución para Morales y también para otras seis personas más que estaban acusadas en este juicio. Solamente la prisión, las condenas fueron para Pablo Reartes y para... para Pablo, perdón, para Marco Rearte y para Pablo Frías, quienes recibieron penas de seis años y seis meses de prisión y ellos deberán seguir detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial. Habrá que esperar hasta el 27 de noviembre, ese día, se van a conocer los fundamentos de esta decisión, de este fallo del Tribunal Oral Federal para determinar cuáles van a ser los pasos hacia ahí. Les agradecemos a quienes han acompañado esta transmisión en vivo para el Ancasti y los invitamos a que sigan atentos a nuestras redes sociales porque se está actualizando la información a todo momento. Muchas gracias. 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 Gracias.